Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos. Habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. En su recinto, crimen e injusticia. Dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño.